Miami se ilumina con las estrellas de Jennifer López, Ricky Martin y Lenny Kravitz. Miami, la vibrante ciudad conocida por sus playas soleadas, su vida nocturna eléctrica y su cultura diversa, ha sido hogar de muchas estrellas de Hollywood y la música. Jennifer López, la cantante, actriz y empresaria, ha encontrado en Miami un refugio perfecto para su ajetreada vida. Su mansión, en el exclusivo barrio de Star Island, cuenta con todas las comodidades imaginables, desde una piscina infinita con vistas al océano hasta un gimnasio privado y un muelle para su yate. El icónico Ricky Martin también ha elegido Miami como su hogar. El cantante puertorriqueño reside en una hermosa casa frente al mar, donde disfruta de la tranquilidad y el sol de la Florida. Lenny Kravitz también ha encontrado en Miami un lugar donde puede vivir y crear. Su impresionante residencia en la ciudad es un reflejo de su estilo único y su pasión por el diseño. Miami no solo es conocida por su clima envidiable y su vibrante cultura, sino también por ser un imán para las celebridades. Si quieres saber cómo invertir en el mundo de bienes raíces en el sur de la Florida, recuerda contactarnos a The Pulido Group.